Yo Quiero En las Velosas Nunca te podré olvidar Eres todo para mí Y tu recuerdo me acompaña a cada instante Y no puedo arrancarte de mí Recuerdo aquellos días cuando juntos nos queríamos amar Los besos, la caricia, los abrazos, nos amamos sin cesar Y me haces falta, te necesito cada mañana Al despertar No me pidas que te deje No hace falta que te alejes Para amarte una vez más Yo soy el clavo de tus besos Estoy preso y es por eso Que no me puedo escapar de ti Y ahora que siento el aroma de tu piel tan cerca de mí Mis manos deslizan tu cuerpo buscando algo que es para mí Estás cansada, acalorada, un poco asustada No eras así Yo nunca te podré olvidar No te dejaré de amar Aunque el tiempo pase sin parar Yo nunca te podré olvidar Nunca me dejes de amar Que algún día llegará el final No, no me pidas que te deje No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes Para amarte una vez más Yo soy el clavo de tus besos Estoy preso y es por eso Que no me puedo escapar de ti No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes No me pidas que te deje Dame otra oportunidad No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes No hace falta que te alejes Yo te doy mi libertad No, no me pidas que te deje Que las de la salsa Que no, 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 no te vayas No me dejes Ven y vámonos a amar No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes Amor, amor, amor y más amor Es lo que yo te quiero dar Chico te alejes No, no me pidas que te deje No me pidas que te deje No se puede que te alejes Solo tu cuerpo quiero explorar Y con mis manos acariciar No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes ¿Qué te pasa? No, no me pidas que te deje 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 Entrégate por completo Y que almanú se me abarre No, no me pidas que te deje No hace falta que te alejes Ay, con un beso yo te digo Nunca te podré olvidar El haz de la salsa No, no me pidas que te deje Gracias por ver el video.